Ya desde el año pasado comenzamos con un pequeño plantel de vacas averdinangus y bueno, ahora creciendo un poquito más, incorporando algunas hembras más y algún macho más para en algo no muy grande, chico, pero bueno, volver otra vez a lo que es los vacunos. Toda la vida lo que habíamos tenido, antes de separar la sociedad de mi papá, fueron con Paul Hereford, hacíamos reproductores y bueno, ahora arrancamos con distintas razas, más por el tema de que los Paul Hereford era una raza que se achicó un poco en la zona, ya no es que se busca tanto, copó mucho el mercado, lo que es el averdinangus, por ahí quizás raza más rústica, esas cosas, entonces por eso estamos comenzando con esa raza ahora. Bueno, recientemente hicieron incorporación de un reproductor, Angus. Sí, compramos un toro nuevo todavía, que es de Cabaña y Estancia Las Lilas, llegó hace dos días, bueno, fui la semana pasada, lo fuimos a elegir y bueno, y lo trajeron a, hace dos días vino acá el toro yo. Bien, ¿cómo ha sido el año a la hora de evaluarlo, en un momento donde no se pudo ir a Palermo, no se pudo participar en algunas exposiciones, de las cuales la cabaña mucho se utilizaba para la venta, ¿no? Sí, bueno, fue un año muy atípico, nosotros por suerte pudimos dar el remate anual, quedamos como siempre, porque fue, bueno, unos días antes de que empezara todo el... Una semana antes. Una semanita antes después de eso, después de una semana después del remate fue un problema en todo, pero bueno, tuvimos la suerte de darlo, anduvo muy bien el remate. Después, más allá de eso, a pesar de que se suspendieron todas las exposiciones, el tema de las ventas particulares anduvo muy bien, no tenemos nada que quejarnos. Por ahí había que incorporar un poco más de tecnología en algunas cosas, aquello, Facebook, WhatsApp, se manejó todo así el año directamente, video de acá, video de allá, pero bueno, el fin era poder vender los animales, y bueno, se logró eso, la gente se acostumbró bastante a eso, y vienen, creo que son cosas que se vienen para un futuro, más que nada. Bueno, me decías que precisamente los reproductores que tenían para Palermo 2020, que después, como todos conocemos, se suspendió, te lo sacaron de las manos cuando lo pusiste a la venta. Sí, la idea fue con la idea de mostrar qué eran los animales cuando nos entramos, que se suspendía Palermo, que nos avisaron, mostrar un poco los animales de los que llevamos este año, y bueno, sí, subimos unos videos a Facebook y un día se vendieron todos directamente, la gente empezó a preguntar, a mirar, y bueno, no quedó ninguno enseguida. Por eso, bueno, qué sé yo, fue un año atípico en ese sentido, pero bueno dentro de todo. Carly, ¿ya hay fecha para el remate anual de Cabaña a la Blanquita? ¿Cuándo? Y bueno, el trabajo ya se está haciendo. Sí, la fecha va a ser como siempre, el segundo sábado de marzo, este año cae 13 de marzo. Las modalidades, y eso va a ser siempre, del tema plazo y eso, va a ser como venimos manejando hasta ahora, vamos a seguir rematando la cuota, va a ser en 11 cuotas. Raza y cantidad de animales va a ser la misma de siempre, alrededor de 100 cerdos, con todas las razas, machos, cruzas, terminales, que por ahí hoy es lo que más se está buscando. Varias hembras que son más bien línea materna. En lo que es ovinos, caprino, y bueno, todavía hay conejos también, va a ser la misma forma, se va a vender particular, directamente eso. Bueno, después el tema de cómo va a ser, eso vamos a esperar un poquito más, a ver que si hay algunas medidas nuevas o algo de eso, de cómo va a ser, si puede ser presencial, si no. Bueno, ya eso lo vamos a estar avisando, pero sí saber que va a ser el 13 de marzo, ya es el, damos el remate. Finalmente, en materia de cerdo, Carly, la producción porcina en la Argentina tuvo un año excepcional. Sí, la verdad que sí. Si bien habíamos arrancado un año malo el año pasado, o sea, perdón, principios de este año, varios criadores por ahí cerraron o sacaron los animales, pero bueno, el precio del maíz que aumentó bastante, al que le costó, que aguantó dentro de todo, hoy lo está anotando bien, donde, bueno, se puede vender, el capón está dentro de todo un buen precio, el lechón por la época del año viene aumentando bien, están en buenos precios también, así que fue un año bueno dentro de todo. Yo creo que, por ahí ahora, la diferencia que había con años antes, o con otros años, el cerdo va a tener que ser algo un poco más mixto y mechado en el trabajo de la gente de campo, directamente. Por ahí hoy el productor no va a ser solamente de cerdo, sino más mezclado con otra, o siembra, o otra clase de animales, para poder aguantar esos momentos que se ponen un poco más difíciles, donde no tienen una economía muy estable, más que nada.